¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a mi canal Lady Pink. Y bueno, llevo mucho tiempo sin grabar, pero quiero dar la bienvenida a todos esos nuevos usuarios de YouTube y deciros que voy a hablaros de mi experiencia con la página Chain, porque han visto mi outfit por redes sociales y mucha gente me ha preguntado que dónde es la ropa que me estoy comprando últimamente. Y voy a hablaros de mi experiencia en concreto, que como podéis estar viendo ya llevo una prenda de la tienda y es esta sudadera que no me la quito, es increíble la calidad, me acerco para que la veáis. Es que es un pelito súper chulo, súper calentito, tanto por dentro como por fuera. Es el mismo tipo de borreguito y me gusta muchísimo de verdad. Este en concreto tiene capucha y tiene orejita. Como podéis dar cuenta, tiene la oreja asimétrica. No sé si es que es así o es que ha habido una de error de fábrica, pero bueno, con darle una puntada aquí, como veis, se pone totalmente asimétrica. A mí la verdad es que, pues, no me di gusta la idea de llevar una de perro y una de oso, pero ya, pues, le puedo dar una punta a ella y que se haga la oreja redonda. Os voy a enseñar la siguiente prenda. Bueno, aquí vengo con la siguiente prenda, que esta es del año pasado, pero seguramente si ponéis camisas lentejuelas, camisetas lentejuelas, camisetas abombachadas, camisetas de tul, os salgan este tipo de camisetas. Deciros que es increíble la calidad también para estas fiestas. Queda súper bonita, elegante y es que me costó con eso. Esta sí que es verdad que me salió por unos 6 euros así porque la pillé de oferta y me gustó muchísimo. Como veis, es preciosa con las manguitas estas tan bonitas de princesa y una calidad espectacular. La siguiente prenda es este jersey rosita, que queda muy suelto, la verdad, muy sueltecito y no os creáis que es una prenda muy gordita, porque no. Es para octubre, noviembre y en diciembre con unas chaquetitas bien abrigadas puede ir muy bien. De calidad es muy buen jersey, la verdad. No tiene hilitos, no pica nada, pero eso, queda muy sueltecito y ahora la verdad es que se está llevando este estilo de jersey mucho así, tipo colegialas. Y la verdad es que queda precioso, a mí me gusta mucho. Es verdad que el tejido se arruga un poco, también te lo puedes poner así con el lombrillo ladeado. Así que puede quedar muy muy bien, con unos vaqueritos o lo que sea. Esta prenda es un básico para el armario. Me gustan muchísimo los tonos rositas y color palo en esta temporada, bueno y en todas, porque es mi fab color. Y bueno, pues me gusta mucho esta prenda. Bueno, sigo con la siguiente prenda, que es como un peto negro, pero tipo colegiala, o sea, un outfit totalmente que se sale de lo común. Me lo he puesto con unas botas también de seam, súper bonitas, que me pongo en esta postura, puesto que no tengo mucho espacio para irme, ¿vale? Pero deciros que la calidad de este petillo, que te lo puedes poner con cualquier jersey, como estáis viendo, y ya pues tenéis el outfit, lo podéis poner con una media, con lo que sea. Tiene un montón de vuelo y este salió por 10 euros. Es muy buena calidad, lo que es esto, que te lo puedes poner con una camiseta blanca, una corbatita, ya le puedes dar el rollo que tú quieras. Te lo podrías poner tanto para septiembre como para cualquier época, porque no es un tejido ni muy caluroso ni muy frío. No sé, es algodón, es algodón. Y está muy bien. Y ya os digo que con las botas queda muy, muy chulo. No sé si os podréis hacer una idea, pero queda muy, muy, muy bonito. Bueno, chicas y chicos, también si me estáis viendo, la tercera prenda es una americana rosa con una falda pantalón a conjunto. Como, bueno, he intentado abrir un poquito el plano para que se vea. Y la verdad es que abriga un montón y lo bueno que tiene que es pantalón. Es una talla S. Es la más pequeñita y aún así como veis da talla. Y, bueno, en este caso también lo llevo con las botas, porque queda bien, ¿no? Bueno, esto es un traje más forma, más como para nochebuena, ¿vale? A ver, me lo voy a abrir un poco, pero no llevo el top adecuado, obviamente, pero también lo podéis llevar abierto, no tiene bolsillo. Como veis es una falda pantalón y es que chulísima. Bueno, seguimos con este jersey amarillo que es precioso. Me gusta muchísimo, no tenía ningún jerseillo así en amarillo. Y este sí que es más fuertecito que el otro, muy abrigadito, súper, súper de buena calidad. Me gusta muchísimo. Y os enseño la siguiente prenda también, que la llevo vuestra con estos, con este jersey, que son estos vaqueros, que no me pueden gustar más, señores. ¿Por qué? Porque quedan rectos, no son de campana, hacen una figura súper bonita, son altos, o sea, son altos. Y lo mejor es esto. Llevo un tanguilla transparente, que, bueno, se disimula bastante bien. Y es que me parecen súper sexys, a lo mejor, o no, para invierno, porque nos puede entrar el frío. Es la ventaja que tienen estos. Estos son un XS, ¿vale? Pero la ventaja es que esto te puede dar más, se abre con las cositas que tiene aquí y te puede dar más talla, se puede abrir más. Pero es que tampoco, sí, mejor que te vayas pidiendo una talla acorde con tu cuerpo, porque si no, esto se va a quedar muy abierto. Pero me gusta mucho. Y, bueno, por aquí, pues ya me voy a despedir de este haul de Shane, que espero que os haya gustado las prendas. Y eso, deciros que mi experiencia con ella es que estoy gratamente loca con Shane. Me gusta mucho. Llevo las botas y es que queda guapísima. Hacen un culazo. Y, bueno, deciros también que el material es de cualquier tienda. Zara, Bershka, Pull&Bear, o sea, son de muy, muy buena calidad los vaqueros. Yo ya he repetido con ellos. Eso sí, tenéis que mediros un poquito, ver los comentarios de la página. Yo me guío mucho, sobre todo, más que por las medidas, por la gente que veo en la página. Si son chicas de mi talla, pues ya me hago una idea de cómo me va a poder quedar a mí la prenda. Si no tiene comentarios esa prenda, me busco otra prenda que tenga fotos y comentarios, para ver si la calidad va bien, si no va bien. Porque, aunque sea fácil descambiar las prendas, pues prefiero que si me gusta algo, pues no tenés que devolverlo. Y acertar, porque... Pero bueno, hasta en una tienda, si te la llevas a tu casa, te puedes equivocar detalles. Y bueno, espero que os haya gustado mucho mi hobby de Zayn. Y si eso, pues me dejáis like, me dejáis vuestros comentarios. Y nada, que con este ofis me despido. ¡Suscríbete al canal!